Quiero que estés conmigo siempre Quiero llegar a casa, contarte cómo me fue Y que tú a mí en mi cuenta estudies también Esta promesa que te extiendo, que dure todo el tiempo Que dure toda la vida el sentimiento Te prometo que te voy a fallar, que te voy a aburrir de amarte No me voy a cansarte, vas a divertirme ¿Qué haces? 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 Quiero hacer canciones todos los días ¿Qué haces? Te propongo cariñitos y alegría ¿Qué haces? Tengo muchas ganas de que sea pa' siempre ¿Qué haces? Te propongo que demos en lo siguiente Que tú sientas que te falle Y que no tenga de calles Mándame pa' la calle Porque entonces yo no tengo nada que hacer aquí ¿Qué haces tanto? Quiero que sepas que te contento en mis metas Y que va a durar, no va a terminar Tú tienes ese álbum que yo estaba buscando Porque me hace falta desde ya hace tantos años Tienes ese álbum que a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Quédate, quédate Quédate, quédate Cuido, quédate, quédate Chiquero, quédate Quédate, quédate Y yo estaba desviando Y me hace falta desde ya hace tantos años Tienes ese tipo inundante y me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Protengo, quédate Quédate, quédate Protengo, quédate Que dure toda la vida y el sentimiento Conmigo siempre Quédate 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 Quédate